Sentido de vida lo hay, pero se desviaron del propósito. Decisiones que por ahora los alejan de la familia, pero hay quienes en su corazón siembran esperanza. Estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios nos ha demandado, que es salir a las calles, que es predicar el Evangelio a personas, a hombres y mujeres que tienen hambre y se de un Cristo vivo. Amén. Hombres y mujeres que tienen esa sed, que tienen esas ganas de salir de la condición en la que están, de salir de la condición en la que ellos se mueven. Amén. Por eso en este tiempo Dios está levantando hombres y mujeres que le crean a Él, que crean en un Dios todopoderoso, que crean en un Dios que los puede levantar, que los puede restaurar. Amén. Las peleas son el diario vivir en esta comunidad, dada su condición de consumo ilimitado. Pierden el control y hasta olvidan que deben cuidarse como seres humanos. Se convirtieron en ciudadanos apartados porque en ocasiones inspiran temor. Es difícil en estos momentos que una persona se pueda levantar, pero dice la bendita palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios en cualquier momento va a venir y va a liberar a estos hombres que están refugiados en este lugar. Es difícil para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Yo sé que Dios va a comenzar a hacer algo nuevo en estos hombres, en estas mujeres. Amén. Iglesia de calle sigue impartiendo oración y un poco de alimento para llenar su espíritu y también su cuerpo. No hay que ser indiferente a esas personas porque tal vez muchos de ellos vienen de un rechazo. Muchos de ellos vienen de hogares separados. Muchos de ellos vienen de hogares donde un día los despreciaron. Entonces por eso usted y yo nunca tenemos que despreciar a una persona de esa, a una persona que venga con esa condición. Amén. Porque uno no sabe en qué momento ese hombre cayó y por qué cayó en ese lugar. Una semilla más sembraron en el corazón de estos habitantes en condición de calle porque buscan acabar la indiferencia, no solamente para ellos, sino para todos aquellos que se encuentran en la oscuridad.